En alguna ocasión, cuando el Espíritu me lo muestre, le estaré hablando más sobre el racto, porque tiene mucho que ver con la fiesta de Yonterúa. La fiesta de Yonterúa tiene mucho que ver con el trompetazo. Ustedes saben que los que han estado todo el año con vestiduras blancas y llega a Rojachaná, que inmediatamente son inscritos en el Libro de la Vida, son sellados para redención, para ser anotados, porque todo el año han tenido un buen comportamiento. Pero aquellos que han sido mediocres, Yahweh les da 10 días más para que se rectifiquen y tienen que esperar el día del juicio, que es el Yom Kippur. Proféticamente está bien claro. Los que hemos andado siempre con las lámparas encendidas y con aceite, cuando venga el Esposo nos vamos con él. Y los que no han tenido aceite van a tener que comprarlo pagando un alto precio a través de la tribulación y esperando que venga el juicio, el Kippur, para obtener el reino futuro. Por eso yo le aconsejo que como novia, en este tiempo tenga buen aceite y no descuide su vida espiritual, porque usted no sabe en qué momento el Yeshua pueda venir por nosotros, por la esposa. Amén. ¿Cuántos están entendiendo esto? ¿Esto está claro? ¿Qué nos enseñan las fiestas? Tiempos proféticos. ¿Qué son las fiestas? Micra. ¿Qué es Micra? Ensayo. ¿Qué hace la novia antes de casarse? Bueno, las novias afuera hacen el ensayo. Bueno, así que usted va a danzar, usted va... Los niños van a llevar las joyas así, el papá va a llegar por acá, el papá del novio, va a llegar con un revólver, qué sé yo, esto... ¿Qué hace una novia antes de casarse? Ensayar. Tan, tan, tarán, tan... Hasta que viene la materialización y ella se prepara para recibir... Bueno, en el mundo secular es todo al contrario, el novio es el que se prepara para recibir a la novia. ¿Me están escuchando? En el mundo, en la cultura del cielo, que es la cultura revelada, la novia es la que espera al novio. Y la novia se tiene que preparar. Y una de las características es que en la fiesta, vamos a hablar ya de tradiciones y culturas rabénicas, en la fiesta, cuando va a venir el novio, ¿qué es lo que se oye? ¿El sonido de qué? Del chofar. Precisamente, cuando suena el chofar, es John Terúa. La novia sabe que su tiempo ha llegado. Que el novio viene por ella. Amén. Mientras la novia se alegra, el diablo se estresa. Porque sabe que tiene poco tiempo. Cuando nosotros nos vayamos, quedan siete años, que es la última semana de Daniel. Y ya la tierra entra en una recta final, esperando el día del juicio. Después del trompetazo. Amén. Yo creo que estoy siendo claro. Espero que yo pueda estar siendo claro y que usted esté entendiendo las fiestas proféticamente. Yo le dije, Señor, Tú lo sabes. Y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Usted quiere salir de la gran tribulación? ¿Y por qué los ha sacado el Eterno? ¿Por qué han salido? ¿Salieron ellos solitos? Alguien los sacó. Por eso dice la palabra, dos mujeres estarán moliendo. La una será tomada, la otra será dejada. Dos estarán durmiendo. El uno será tomado, el otro será dejado. Qué interesante. Qué interesante. Qué interesante. ¿Usted es de los que se queda en el primer trompetazo o usted es de los que se queda dormido y se levantó y dijo, ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué fue lo que pasó? Y se quedó en la última semana, los siete años, tres años y medio de paz, tres años y medio de conflictos, terremotos, maremotos, hambres, eclipses, movimientos telóricos, la tierra cambia del eje, empieza la tercera parte de lo uno, la tercera parte, hambruna, conflictos, guerras. ¿Usted quiere vivir eso? Ah, bueno, entonces, ¿qué está esperando que no llena su lámpara de aceite para recibir al rey e irse en el primer trompetazo? Amén. Es que si no lo hace por amor, hágalo por miedo, aunque sea. Es que algunos ya ni tienen miedo. Como dijo un rabino amigo mío, hay ya algunos hermanos que no sirven ni para demonios ya. ¿Y por qué rabino dice no? Porque los demonios tiemblan y creen. Y estos ni creen y ni tiemblan. Amén, hermano. Si usted no entiende con amor, entiende. Voy a hablar de juicio para que coja miedo y le dé, le dé temblor y por lo menos se arrepienta. ¿Sí o no? Mire, ya la hermana empezó a llorar. Dice que ya se quiere ir en el primer trompetazo. La mamá de Astrid. Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de dónde? De la gran tribulación. Qué bendición. Por eso, el melé David está diciendo, está encajando todo proféticamente. Fíjense. Porque el melé David, ¿qué fue lo que dijo? Solamente tú me esconderás en el día del mal, en el tabernáculo de tu morada. O sea, ¿dónde vas a estar seguro cuando comiencen los juicios aquí abajo? Arriba. En las moradas eternas. En la azuca. Amén. Arriba. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Dice, pero por esto están delante del trono de Elohim y les sirven de día y de noche en su templo. En su templo. Entonces, hay un templo aquí abajo y hay un templo aquí arriba. Entonces, la azuca, la azuca sin ladrillos, sin techo, con unos palitos indebles. ¿Qué significaba? La eternidad, su templo. Por eso yo lo digo, lo sencillo de, lo que parece sencillo del eterno, es lo más glorioso y lo más eterno. Estas fiestas parecen algo ridículo, pero es lo más glorioso y lo más sublime en la eternidad. Amén. Por esto, y dice, ya no tendrán hambre ni sed. ¿Dónde es que usted tiene hambre y sed? Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. O sea que la azuca de arriba va a tener aire acondicionado. ¿Por qué el eterno aquí abajo a la azuca no le mandó a poner paredes ni nada? Porque él, en la noche, te pone fuego, te pone calefacción y en el día, te pone aire acondicionado con la chequina para que el sol no te fatigue de día ni la luna de noche porque él es nuestra azuca, él es nuestra protección. Eso es lo que se llama canad. Él nos da las dos alas del águila para cubrernos. Ya no tendrán hambre ni sed. Ni el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Qué rico, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará fuente de agua de vida. Ah, se da cuenta porque en el sucod se derramaba agua y se tomaba agua porque era una simbología ¿de dónde? De arriba. Entonces, yo no estoy de acuerdo con los cristianos que las fiestas pasaron de moda. Son fiestas que tipifican cosas que están arriba. Y si nosotros no entendemos lo de abajo, ¿cómo carrezos vamos a entender lo de arriba? ¿Cómo vamos a entender las palabras de Yeshua que dijo, el que tenga sed venga a mí beba? ¿Cuándo lo dijo? ¿En la fiesta de qué? Del sucod porque él sabe que arriba en la eternidad ya no tendremos hambre, ni sed, ni el sol nos caerá más ni calor alguno porque el cordero que está en medio del trono nos pastoreará y nos guiará fuentes de agua de vida y el oíne enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¡Adiós!